¡Lleva yo, a mis amigos! ¡Lleva yo, a mi gente! ¡Va yo, a mi gente! ¡Sacen los malos! ¡Lleva yo, a mí, a mi gente! ¡Lleva yo, a mi Dios! ¡Lleva yo, a mi Dios! Tú que conoces mi pena y el Ditate es Tucumán Lleva la voz de sus montes, pero en forma de cantar ¡Lleva la voz de sus montes, pero en forma de cantar Lleva la voz de sus montes, pero en forma de cantar Adel mi reto y mi abejo, destino de caminar De algo nos padecemos, sin el vino de tu mar Adel mi reto y mi reto, destino de tu vida De algo nos padecemos, sin el vino de tu mar Adel mi reto y mi reto y mi reto y mi reto y mi reto Gracias.